Y aquí viene el sonido original, el chao en concierto y el DJ de moda, Pedro Borges Yo la buscaba por todas partes y no era fácil poder hallarla Yo la buscaba por todas partes y no era fácil poder hallarla Una morena bien elegante y en otra parte no la encontraba Una morena bien elegante que me enamora con su mirada Con su cuerpo hermoso de sirena, su linda cama llena risada Con su cuerpo hermoso de sirena, su linda cabellera risada Si va al reinado de Cartagena, será la reina más admirada Si va al reinado de Cartagena, será la reina más admirada Ay, ay que mujer tan bonita, ay que muchacha tan bella Ay que mujer tan bonita, ay que muchacha tan bella Parece una virgencita y vivo enamorado de ella Su mirada y su sonrisa me tiene estragado de ella Ay que mujer tan bonita, ay que muchacha tan bella Ay, ay y Paola, Duriraza y mi compadre Isidro José de Tray Linda familia, linda familia Y allá en la loma, Adriana Lora, Marten Vallecas y Alberto Camacho Y en San Isidro, nuestro licenciado, Manuel del Cristo, Rangel Para las número uno, Rocío y Romero y dos rosos Los papás, Errina y Rachel Le voy a regalar una flor a mi buenona dulce y bonita Le voy a regalar una flor a mi buenona dulce y bonita Y voy a hacerle una invitación, pa' tomarnos una cervecita Y voy a hacerle una invitación, pa' tomarnos una cervecita Si me complace con su bailar, voy a acariciar su lindo pelo Con eso podemos arropar, despacito enganchamos de nuevo Con eso podemos arropar, despacito enganchamos de nuevo ¡Ay! 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 ¡Qué mujer tan bonita! ¡Ay! ¡Qué muchacha tan bella! Parece una virgencita y vivo enamorado de ella Su mirada y su sonrisa me tienen traigado de ella ¡Ay! ¡Qué mujer tan bonita! ¡Ay! ¡Qué muchacha tan cuchi cuchi mi amor! Y esto le gusta a Rosalba Niño y sus cuatro recoñitos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué latino!